Bueno, muy buenas noches a todos los que están en sus casas también, ya saludamos por aquí. Vamos hoy a empezar un tema maravilloso, seguimos hablando del pensamiento, y hoy vamos a hablar del pensamiento integral hacia una evolución espiritual, porque hemos venido cómo dan esos saltos cuánticos desde el pensamiento y cómo los pensamientos influyen en nuestra vida. Entonces vamos a empezar un tema que probablemente nos va a llevar dos martes o tres, no sé, acerca del pensamiento integral. Y vamos a tocar el tema de cómo la humanidad ha venido pensando de ciertas maneras, y según cómo las creencias surgen de los pensamientos, pues así mismo se han creado sociedades y se han creado ciertas cosas, que nosotros en este momento estamos viviendo como el rezago de eso que otros han pensado. Por eso es tan importante empezar a cambiar nuestro pensamiento hoy en día, para vivir una nueva realidad hoy, y para construir una nueva realidad para nuestras nuevas generaciones. Hoy tenemos dos niños maravillosos aquí sentados, y amo construir para las nuevas generaciones, porque estamos haciendo eso, construyendo un planeta índigo para ellos. Entonces, muy bienvenidos a todos ustedes, hola, ricos, y nos cuentan dónde están, de qué ciudad, de qué país, de todo, porque me encanta saber que esto cada día crece más, y tenemos a veces gente que se nos trasnocha desde Londres, desde Italia, desde España, que ya a esta hora es la super madrugada ya, y están aquí pendientes de nuestra charla de los martes. Pues bien, vamos entonces a empezar con analizar qué han sido las sociedades, cómo han estado conformadas las sociedades. Pero quiero hablar de sociedades planetarias, no la sociedad aquí, en nuestro círculo, en Colombia, allá en Argentina, en México, no, las sociedades planetarias todas tienen un factor común, así tengamos creencias diferentes. Probablemente si nos vamos a África, pues nos damos cuenta que ellos tienen una metodología muy diferente, cómo se socializan, si nos vamos a la cultura europea también, a la cultura americana, a la cultura china, pero hay un común denominador en las sociedades planetarias, que es lo que hace que el planeta, de una u otra forma, ruede de la manera en la que ruede. Entonces, lo que es muy importante, y hoy quiero enfatizar mucho en eso, hoy quiero que enfaticemos un poco en el cerebro, ¿ok? Porque estamos hablando de pensamientos. Entonces, recordemos, no es que el cerebro cree pensamientos, lo que pasa es que, digamos que, vamos hoy a diferenciar estas dos cosas que yo lo he dicho muchas veces, y probablemente ustedes me van a decir hoy, pero ¿te estás contradiciendo? No, lo que pasa es que vamos a verlo desde dos puntos de vista. Uno, lo que es el cerebro fisiológico, cómo está construido el cerebro con neuronas, cómo las conexiones neuronales hacen que yo vaya cambiando actitudes, comportamientos, y esto me permita hacer cosas a una mayor facilidad. Por ejemplo, existe algo que es la gimnasia mental, que yo amo hacer gimnasia mental, y los invito a todos ustedes que hagan gimnasia mental, mínimo cinco minutos al día, es maravilloso. Por ejemplo, un ejercicio muy fácil de gimnasia mental es levantar el dedito índice, hagámoslo, levantar el dedito índice en una mano, y el dedito meñique en la otra, ¿ok? Ahora, cambiamos. Así. Ahora cambiamos. No, no son los dos al tiempo, no es hacer esto, ¿no? ¡Qué horror! No, no, es si el índice de la derecha y el meñique de la izquierda, entonces ahora es el índice de la izquierda y el meñique de la derecha, y así sucesivamente. Esto es sencillísimo, esto es el más sencillo de todos, ¿ok? Pero por ejemplo, existe este, entonces vamos a doblar estos tres deditos, y esto lo vamos a poner así como una pistolita, ¿ok? Entonces la otra, ¿cómo iría? Con estos dos que están estirados, doblados, y los tres que están doblados, estirados. Ustedes allá en sus clases también, a ver, hacer gimnasia mental, ¿ok? Ahora lo vamos a cambiar. ¿Lo cambiamos? ¿Difícil? ¿Por qué te parece difícil? Porque nunca antes lo habías hecho, ¿ok? Yo no sé si ustedes se acuerden cuando uno estaba en el colegio, allá rico que nos comenten qué pasaba. Yo cuando estaba en el colegio, uno jugaba a que se daba golpecitos en la cabeza y se sobaba la barriga. Entonces, a ver, démonos golpecitos en la cabeza y sobámonos la barriga. No, no es sobarse la cabeza, no es golpes en la cabeza y sobadita de barriga. Es hacer que nuestra lateralidad vaya distinta, ¿ok? Por ejemplo, cuando nos cogemos la nariz con una mano y la oreja con una otra. Damos una palmada, damos una palmada a las piernas, damos otra palmada, volvemos a la nariz, cambiamos. Palmada, 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 nariz, palmada, 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 nariz, palmada, 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 nariz. ¿Qué pasó? ¿Está chévere o no? Ahora si a esto le ponen musiquita, canta, tararara, tararara, ¿ok? Entonces, lo hacen al ritmo de la música. Y si además hacen al ritmo de la música, bailan. Y si adicionalmente cantan, mientras hacen todo esto, su cerebro va creando nuevas conexiones neuronales. ¿Ok? Esto evita el Alzheimer, esto evita la demencia senil, esto ayuda a que tu cerebro esté activo. Entonces, este es el cerebro a nivel físico. Tiene conexiones neuronales. Entonces, hágate cuenta que esto es como un bosque. Eso está ya lleno de neuronas. ¿Ok? Entonces, cuando tú haces así, los dos índices, esto es facilísimo. Tu cerebro no necesita ni pensar. ¡Pam! Hagan todos así. Y ahora cambian los dos meñiques. Facilísimo, ¿no? A nadie le gustó trabajo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ser parejos. La autopista neuronal de cómo levantar los meñiques y cómo levantar los índices ya está construida. Entonces, no necesito pensar cómo lo hago. Pero cuando yo le juego al cerebro una mala pasada, le digo, no, es al revés. Es esto. O es esto. O, por ejemplo, esta. Esa es otra. ¿No? Este dedito levantado, este dedito levantado, estos acurucaditos, estos levantados y este guardadito. Y ahora cambia. Y ahora cambia. Y ahora cambia. ¿Ok? Para mí es muy fácil. ¿Por qué? Porque yo ya tengo construida esa autopista neuronal. Esto para mí ya no es gimnasia mental. Porque ya mi cerebro lo hace de la misma forma en que camino. ¿Ok? Tenemos que inventar los ejercicios diferentes para crear nuevas autopistas neuronales. Entonces, ese es el cerebro físico. Pero el cerebro a nivel energético, se los he dicho varias veces, es como un cuenco. Que necesito que esté desocupado para que los nuevos pensamientos lleguen y las nuevas creaciones lleguen. ¿Ok? Si está lleno de ruido, si está lleno de creencias viejas, voy a hacer siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque me cuesta mucho trabajo crear una nueva autopista neuronal para que lo que me están diciendo funcione para mí. Entonces, si mi abuelito, si mi mamá, si mi profesor, si mi novio, si cuando leo los periódicos, todos dicen lo mismo. No, eso no es posible. No, eso es súper difícil. Y viene alguien a decirme, no, pero pues si es que usted dio, usted puede crear lo que quiera. Allá en mi bosque que está todo enredado, no tiene una autopista neuronal todavía que diga, eso es cierto. Entonces genera una cierta resistencia, como les generó a ustedes, levantar el meñito y el meñito. ¿No? Que para mí era muy fácil y para ustedes era como, ah, what, ¿qué pasó? ¿Ok? ¿De qué se trata eso? Que así ha estado funcionando la sociedad toda la vida, con autopistas neuronales limitantes, con creencias X que te hacen creer que eso es cierto, porque lo demás tiende a ser difícil. Entonces resulta que las conexiones neuronales son dinámicas. Ustedes me han escuchado muchas veces decir que somos partículas subatómicas en constante movimiento intercambiando información. Bueno, pues nuestras neuronas allá adentro también, con cada información nueva que reciben, crean una nueva, se mueven. Entonces son dinámicas, nunca permanecen estáticas. ¿Ok? Nuestras conexiones neuronales jamás en la vida permanecen estáticas, son totalmente dinámicas. Entonces cuando tú te alquilosas en un pasado, queriendo sostener un pasado, diciendo, es que así era tan rico, ay, ¿esto por qué cambió? Y yo, ¿por qué dejé que esto cambiara? Y no, es que era tan maravilloso cuando esto pasaba, y cuando tú decías, y cuando yo hacía, y cuando viajábamos, o cuando en esta humanidad se comía de tal forma, o aquello que era tan rico, cuando la abuelita se sentaba, no, ya la abuelita no se siente, entonces ya la abuelita vuelve al computador. Los niños de hoy en día, ¿cómo nacen? Con autopistas neuronales directas, ellos tienen reactivados estos dos dedos, nosotros todavía ha hecho geografía, y vamos a escuchar una tecla en el celular, y escuchamos dos o tres distintas, y escribimos todo otro, ellos hacen así, y escriben perfecto, y dicen, no, pero no se equivocó en nada, la B no le salió como N, el espacio no le salió como punto, no se le salieron todas las palabras pegadas, no, no, ¿por qué? Porque ellos tienen ya esa autopista neuronal hecha. Entonces, lo mismo que sucede a nivel físico, como se los estoy demostrando, lo mismo sucede a nivel emocional, lo mismo sucede a nivel comportamental. Entonces, la humanidad ha venido teniendo diferentes conexiones neuronales dinámicas. Entonces, cuando tú activas el cerebro con este tipo de cosas, tú te permites pensar diferente, tú te permites activar una nueva información en tu ser y en tu vida. Entonces, resulta que por etapas el planeta ha estado dividido por costumbres, por costumbres. Y ahora vamos a profundizar un poco más en eso, porque ha habido eras evolutivas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, como seres humanos, como individuos que conformamos somos una sociedad, resulta que damos respuestas. Nosotros respondemos a la estructura social. Entonces, hay unos que respondemos más rápido a la evolución y otros que responden a quedarse quietos en la estructura social. En la estructura social me refiero a la estructura familiar, la estructura... todo. O sea, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hoy los Millenials, por ejemplo, que son muchachos entre los 25 y 30 y pico, están pensando en tener hijos. Dicen, no, qué horror tener hijos en este planeta. No, yo quiero un gato. Yo quiero un perro. Otros que no quieren nada. Ok, pero yo no quiero hijos. Yo quiero viajar por el mundo. ¿Y qué dicen los papás? ¡Ah! 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 Y entonces, ¡por Dios, qué horror! Pero entonces, ¿cómo te vas a organizar como mujer si no vas a ser un mamá? y entonces entra el rollo de ay por Dios, yo estaré siendo una aberración del mundo y que tal el pobre homosexual, digo pobre porque no tiene nada que ver con pobre, pero que lo han tachado en su casa de eres una aberración, porque es que eso no puede ser y entonces termina escondiéndose en el closet terrible y no diciéndole nada a nadie y espantoso y entonces no pudiendo sacar a flote lo que es y se llena de traumas y de cosas porque la sociedad entera lo señala y le dice que no entonces ha habido una cantidad de estigmas y de estereotipos que te hacen decir, soy malo, soy malo por no querer tener un hijo, soy malo porque me gusta alguien del mismo género, soy malo porque me gustan de ambos géneros, soy malo porque no mido 90, 60, 90 como lo manda la carátula de Soho soy malo porque, no sé, por hábito ese motivo ¿por qué? porque me comparo con lo que la sociedad manda entonces llegan nuevas ideas, llega nueva información pero como pesa tanto la estructura social la evolución patina por eso estamos dispuestos a empezar a crear una nueva rejilla de conciencia ¿ok? por eso es tan importante cuando yo logro cambiar la infraestructura energética del planeta la innovación y los nuevos pensamientos tienen asidero si no, puede haber grupos de gente intentando generar una nueva estructura social pero la energía, el viejo patrón lo absorbe y no se ve fácilmente el cambio ¿ok? por eso todos ustedes que todavía no conozcan Pioneros del Cambio que es el programa que empieza a partir de este año donde vamos a estar recorriendo todos los vórtices del planeta para abrirlos y permitir que la nueva información llegue ¿a través de quiénes? a través de los que vamos a estar preparándonos para ese momento y yendo a abrir esos vórtices para crear una nueva rejilla de conciencia porque de nada sirve que tú pienses y sepas si yo tengo que cambiar mi pensamiento tengo que crear nuevas autopistas neuronales si tus pensamientos son absorbidos en una estructura social vieja y caduca y absolutamente cuadriculada que no te deja pensar más allá ¿ok? entonces los que quieran consultar de qué se trata este programa vayan a www.pionerosdelcambio.com www.pionerosdelcambio.com para que se den cuenta en qué consiste el programa de este año cada año habrá un nuevo programa pero este año el programa está muy poderoso entonces el ser humano recordemos esto por favor el ser humano no es estático entonces ¿cómo pretendemos estarnos aferrando al pasado? o aferrándonos a nuestras ideas que consideramos desde nuestras creencias que son las ideales pero cuando yo intercambio información con otra persona y me permito abrirme a ese intercambio inmediatamente mis neuronas hacen una nueva autopista y permiten que esa idea entre y a lo mejor no es la tuya no es la mía se crea una tercera porque somos partículas subatómicas en constante movimiento intercambial de información cada vez que se intercambia una información se crea un nuevo universo se crea una nueva realidad ¿en qué frecuencia estoy sintonizada creando esa realidad? eso es lo más importante de reconocer ¿en qué frecuencia estoy? cuando estoy en la frecuencia del miedo e intercambio información ¿también se crea una realidad? obvio que sí porque ojalá solo creara el amor y cuando estoy en el miedo eso no se creara no, pues todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor es el resultado de haber creado desde el miedo entonces tienes una información variosísima y sales y ves los noticieros y te entregan una información totalmente disímil a lo que acabas de ver y le crees más a eso ¿por qué? porque tu autopista neuronal está hecha y lista para que eso que te hace temer que te hace protegerte que te hace huir diga eso no es cierto ¿por qué? porque es conocido para mí entonces es conocido para mí levantar los dos meñiques o los dos índices al mismo tiempo levantarlos indistintamente no es no es bien entonces no lo reconozco entonces yo les invito que todas las mañanas hagan 5 minutos de gimnasia mental para que se permitan que nuevos movimientos se entren a su cuerpo y así mismo que lean cosas nuevas por eso yo les digo escuchen mis charlas de YouTube yo creo que ya tengo cerca de 300 charlas de YouTube totalmente gratuitas escúchenlas si no las quieren escuchar a diario escúchenlas por lo menos una a la semana a esa gente me dice uy pero es que sacarle una hora, hora y media a las charlas pues no se las saques pon a sonar tu celular mientras trotas mientras vas al gimnasio mientras preparas el desayuno mientras te bañas hay tiempos muertos entre comillas que es importante en lugar de estar escuchando un noticiero o estar leando cantarle tal marido pues estar escuchando algo que te nutra ok porque eso cambia también estar oyendo cosas que te rompan el paradigma y te rompan la estructura de lo que has creído hasta ese momento eso te ayuda a generar nuevos pensamientos entonces no somos estáticos somos un sistema abierto no cerrado ¿qué quiere decir eso? que estamos abiertos a recibir la nueva información y somos un sistema absolutamente perfecto e impecable ok aquí a cada uno de ustedes y allá en sus casas su organismo está funcionando de manera perfecta el corazón está latiendo al ritmo que tiene que latir dependiendo de si estás sentado si estás corriendo si estás caminando si estás haciendo la mano dependiendo de lo que estés haciendo tu ritmo cardíaco cambia pero tu corazón está latiendo al ritmo que le corresponde y a medida que late impulsa litros de sangre y cada una de esas sangres viaja por arterias por venas van vienen van al hígado nutren esto nutren aquello mientras tanto el hígado está procesando un montón de toxinas los riñones están procesando toda la orina están activando todos los aminoácidos produciendo creatinina por allá todo eso está pasando y tú no estás pensando en eso y tú no estás ordenando que eso pase ¿por qué? porque eres un sistema absolutamente perfecto así mismo internamente dentro de ti tienes funciones a nivel emocional y a nivel de pensamientos que están pasando por ti y no te das cuenta entonces todo lo que has dejado entrar a ti a tu ADN todos esos no se pueden todos esos es difícil todos esos es para tener dinero tengo que trabajar 24 horas al día eso está muy costoso eso no me lo merece eso está dentro de ti y tú estás diciendo no, sí, sí me lo merezco no, sí, sí puedo y sales a hacerlo y no lo logras ¿por qué? porque no has construido una autopista neuronal suficiente les comentaba aquí en la intimidad antes de que encendiéramos cámaras que me preguntaban ¿cómo te fue en Nueva York? y yo les decía mucha gente me decía usted está loca ¿cómo se le ocurre eso no? si uno va a instalar a una hija uno va ya con el apartamento listo con los papeles listos y llega solamente a comprar muebles y hacer cositas pero ¿cómo es posible que usted haya aterrizado sin tener nada? ¿cómo es posible que usted haya llegado a decir aquí estoy y en dos semanas me voy y debo esta muchachita organizada? eso sí con un poquito estresoso y pasando ciertas cosas y alguien me preguntaba esta mañana ¿dudaste en algún momento que te ibas a devolver sin haberla dejado instalada? le dije jamás jamás pasó por mi mente la duda si se cerraba una puerta dije ok hay que abrir otra no es por aquí pero el 22 yo cojo un avión para Colombia y mi muchachita está con apartamento todo listo ¿pero cómo? no tienes un garante no tienes un no sé qué tus papeles son de Colombia en ninguna parte te van a alquilar en un apartamento en Nueva York antes del 1 de mayo o sea aquí empiezan los arriendos el primero entonces es imposible los papeles se demoran en estudios 5 y 10 días y además tú eres de un país extranjero si el garante o la persona que de esto no está y no vive aquí no tiene taxes aquí no le van a alquilar nada eso es un pensamiento colectivo y una estructura social yo habría podido decir ay pues madre la embarré sabe que mi amor devolvamos y cuando esté todo listo volvemos esa es tu realidad no la mía no la mía ¿qué tengo que hacer? sintonizarme con la persona que acepte los papeles que acepte la persona que tengo que esté en la zona que yo quiero ah no eso lo puede conseguir pero por allá en una zona horrible usted piensa un apartamento de ese presupuesto con todas las características que usted tiene en la cabeza yo sí sí y puedo decirles que al 22 de abril tomé un avión rendida tengo que confesarlo mamada de caminarme en Nueva York no es el montón de cosas de conseguir papeles por aquí y por allá de hacer ganar o no más atender todos los chats más atender toda la comunidad más todo pero me monté en el avión diciendo se quedó en el apartamento que era en el barrio que quería con el presupuesto que quería y con todo lo que quería y todo fue aceptado los papeles estudiaron de un día para otro y entregaron las chaves del apartamento punto y todo estaba resuelto ¿por qué? porque era mi propia autopista en el lunar era mi propia creencia me sintonizo en la creencia que quiero crear entonces yo te puedo decir a ti que esto es posible ¿y qué pasa si tu mañana te paras en la mitad de Nueva York en la mitad del Central Park diciendo ok si Jimena puedo conseguir un apartamento aquí yo también puedo entonces vamos por eso claro que podrías pero ¿qué necesitas? crear en la autopista neuronal en tu cerebro y resonar en la frecuencia no solo se necesita la frecuencia se necesitan los pensamientos apropiados pero desde el interior porque así como tú no te estás dando cuenta de cuántas gotas de orina en este momento se están procesando en tu organismo y cuántos litros de sangre están bombiando cada tantos segundos así mismo adentro de ti se están procesando un montón de pensamientos que te están diciendo no se puede es difícil eso es imposible y tú aquí diciendo decretando porque te han enseñado que los decretos son poderosos yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo no tienes que ser coherente y activar y activar esa información en tu ADN por eso IRB es tan poderoso porque lo que hace es activar la información apropiada en tu ADN ¿para qué? para que puedas conseguir grandes sumas bancarias y competir con Trump y con Rockefeller y digo no también también si quieres pero no necesitas acumularlas si yo hoy quiero comprar ese edificio pues lo compro miraré qué hago miraré cuáles son las estrategias apropiadas para hacerlo pero si yo no quiero mirar el edificio digo no eso es carísimo no nunca no no eso es solamente para los grandes empresarios y los petroleros del mundo no funciona así no funciona así funciona dando el paso cuando tú das el paso hacia lo que quieres los recursos acordes a ese paso se crean y probablemente a veces tienes pruebas de ¿será que sí? está difícil puede que esté difícil pero se puede nunca ceses en tu objetivo de poder recuerda eres dinámico y eres un sistema abierto entonces permite que la información apropiada sea la que llegue a tu ser la evolución humana crea nuevas sociedades ¿no? si nos vamos desde la era de hielo desde los cavernícolas y pasamos por todos los años y pasamos por todas las eras pues vemos que hemos venido evolucionando sin embargo los ciclos se repiten los ciclos se repiten ¿qué es lo importante? comprender que no somos lineales que como nos lo enseñaron los mayas hace muchos años somos espirales entonces podemos pasar por el mismo punto pero siempre en un nivel de conciencia superior ¿ok? ahorita les explico un poco como funciona esa espiral entonces siempre hay una línea circular alrededor de un eje central pero no es como el reloj que siempre pasa por la misma hora y vuelve y se repite y vuelve y se repite no no eso es el colapso del tiempo el tiempo es espiralado si hay un eje central si hay un círculo pero cuando vuelvo a pasar por este punto en la próxima vuelta no estoy en el mismo nivel estoy un poquito más arriba estoy un poquito más arriba estoy un poquito más arriba entonces por eso es que las historias se repiten por eso ha habido como cuatro o cinco Jesucristos en el planeta que no se han llamado Jesús pero que han tenido la misma historia de una mamá que los parió siendo supuestamente virgen y no sé cuá esa historia se ha repetido Isis o Siris es la misma historia y si nos vamos atrás la historia se ha repetido 20 mil veces ¿cómo quieres tú que la historia tuya se repita? tú en tu vida has tenido ciclos hablé de los ciclos tal vez el martes pasado o antepasado está ya colgado en YouTube lo puedes mirar entonces recuerda siempre que eres una dinámica espiral pero cuando tú activas una nueva autopista neuronal y cambias tu nivel de conciencia el punto por el que pasas lo puedes vivir de una manera diferente lo puedes vivir de una manera diferente ¿sabes que probablemente va a pasar? sí cuando ya sabes uy estoy a punto de repetir este ciclo ¿cómo? lo repito ahora en un nivel de conciencia diferente probablemente no pueda detener el tiempo porque esto siempre va a estar pero sí puedo cambiar el nivel de conciencia con el que lo vivo para romper el matrón y no repetir puedo volver a pasar por el punto pero desde un nivel de conciencia totalmente diferente ya no se repite el ciclo entonces es muy importante que hoy hagamos conciencia de que somos responsables de crear una nueva sociedad no de sentarnos a leer el periódico y decir uy esta sociedad ¿cómo está de terrible? y no hacer nada para ello y no hacer nada para ello no implica irnos a crear programas sociales para cambiarlo de acuerdo eso suena altruista pero no funciona grandes ONGs lo han intentado hacer desde años atrás y las cosas siguen igual o peor porque lo que tiene que cambiar es nuestra estructura lo que tiene que cambiar es nuestro nivel de conciencia al conocer cómo funciona esa estructura entonces aunque la espiral es un eje central y hay un movimiento circular dinámico ¿por qué dinámico? porque no se repite por el mismo ciclo sino que sube la espiral realmente la espiral si la lográramos es igual a la de N entonces son dos hélices que suben y se cruzan la hélice izquierda tiene que ver con la evolución de la sociedad tiene que ver con el entorno tiene que ver con lo que está afuera y la hélice derecha tiene que ver con la evolución del individuo con tu biología con tu fisionomía con tu neurología se cruzan para abrir una nueva historia y volver a repetirlo pero jamás lo repites siempre se cruzan en un punto más arriba y cuando tú estás más arriba no eres el mismo de cuando estabas abajo y cuando la sociedad está más arriba no eres el mismo pero como individuos hemos cometido el grandísimo error de querer quedarnos abajo de no querer el cambio de tenerle pánico al cambio de tenerle pánico a una nueva información entonces esta sociedad intenta desde la izquierda jalar hacia arriba y como individuo la detenemos entonces se forma caos entonces esta espiral pierde la forma cuando sería tan fácil que todo fuera así entonces si ustedes se ponen a ver evolución del individuo evolución de la sociedad en una forma helicoidal como nuestro ADN básicamente es saber que esa información está en nosotros y que evoluciona mi ADN que mi ADN tampoco está estático por eso somos un sistema abierto le he permitido que la basura entre ¿qué tengo que hacer? ¿qué es importante hacer? que lo que yo permita que entre a mi sistema me apoye me colabore me ayude me impulse en la evolución en la evolución no en quedarme estático y quieto son inseparables esos servicios no puede andar la evolución del individuo por un lado y la evolución de la sociedad por el otro porque ¿quién crea la sociedad? pues el individuo pero ¿qué hacemos? con 8000 individuos más cercanamente 8000 millones de personas que habitamos en esta planeta número más o menos redondeado cada uno pensando algo distinto cada uno queriendo jalar para su lado y creyendo que la verdad es la propia cuando la única verdad que existe es el amor punto sin necesidad jalar simplemente comprendiendo al otro desde el amor comprendiendo la diferencia porque siempre se los he dicho no se trata de uniformarnos se trata de unificarnos no se trata de pensar todo es lo mismo no se trata de sintonizarnos en una frecuencia para que desde lo que nos corresponde como propósito de vida y hablando de propósito de vida hay una gran noticia que ahora ya estoy hablando de propósito de vida venganlo ahí apúntenlo y si se me olvidan me acuerdan ¿qué era lo que vas a decir de propósito de vida? entonces como propósito de vida es muy importante reconocer que venimos a evolucionar que venimos a trascender la materia que venimos a reconocernos como seres divinos no como seres limitados entonces cada vez que tengas una oportunidad en tu vida esa con la que sueñas ¿no? y te la muestran en bandeja de plata y dices ay no será cierta y como la voy a poder pues si claro que es cierta y si te la están mostrando es porque tú puedes porque a los que no pueden no se las muestran si una información llega a tu vida es porque tu yo infinito te está diciendo quiero que vibres en esa información porque si no te pasaría por las narices y no la verías ¿no te ha pasado? que vas caminando con alguien en la calle y te dicen oye viste al culanito con ese abrigo culanito abrigo ¿cuál? pasó al mismo lado que con la otra persona pero tú no lo viste porque esa información no era para ti pero si ves la información del fulanito que pasa con el abrigo naranja es porque esa información es para ti entonces acógela y no te dejes que tu vieja autopista neuronal te diga no puedes o que va a pasar y que tal y que no que tal que no tú haces lo que quieras que suceda que tal que yo me vaya para Nueva York y no poncita al apartamento y pierda y pierda el tiquete y pierda el Airbnb y pierda el ay que pasará no es terrible no yo me voy sabiendo lo que va a pasar que a lo mejor no pasa exactamente como lo quisiera yo hubiera querido que el apartamento estuviera el tercer día para después de descargarme a pasear pero no yo no estuve no estuve no paseé si paseé si fui a gran me dio un placer de ir a Broadway de comer delicioso de hacer muchas cosas pero no como lo hubiera planificado pero salió el final de lo que quería pasé y iba por mi objetivo y el objetivo fue el que se dio ok ya tendré tiempo ya tendré tiempo de ir y pasear y otra cosa además se paseaba a Nueva York muchas veces entonces ya este era un objetivo destino pero fui con la convicción exacta que mi autopista neuronal junto con mi energía mi vibración y mi resonancia crearon la receta perfecta para que las cosas se dieran y eso mismo lo tienes tú tú tienes un cerebro tienes neuronas tienes energía puedes sintonizarte en la forma de ser apropiada tienes decisiones que tomar entonces ¿cuál es la diferencia conmigo? ninguna ninguna solo que yo me lo creo solo que yo me lo creo y quiero inspirarte a que tú también te lo creas a que puedes construir la vida de tus sueños ¿de quién depende? de ti no depende de lo que digan los demás no depende del país no depende de la ciudad depende de ti entonces estoy determinada a que el planeta entero lo viva y para eso necesitamos crear esa nueva regla entonces voy a contarles un poquito el resumen de la historia y es esto no lo digo yo estos son análisis que se han hecho a nivel de psicología donde nos cuentan que la humanidad se ha debido como en códigos en valores ¿ok? entonces digamos que el primer valor que existió hace menos 100.000 años o sea teniendo en cuenta que Cristo es año cero entonces de ahí para allá 100.000 para atrás les cambian su cabeza 100.000 años antes de Cristo ¿ok? ¿cuál era la estructura social? supervivencia supervivencia entonces ¿hacia dónde evolucionó el hombre? hacia crear el fuego hacia cazar para abrigarse para comer supervivencia todavía casamos ¿necesitamos sobrevivir? no tenemos un mundo construido que ya ha pasado por un montón de evoluciones que no necesitamos sobrevivir pero nos quedamos con la rejilla de hay que sobrevivir hay que salir a matar para sobrevivir porque se quedó en nuestro ADN y no evolucionamos parejo con lo que la sociedad la evolución ¿no? ¿se van dando cuenta de ADN bien entonces esa primera tiene que ver con instinto y sobrevivencia instinto no intuición instinto reacción reacción acción y reacción viene un lobo viene el león viene el oso me tengo que defender que ya la tierra está temblando ¿qué va a pasar? y en una manada estoy en el instinto de la supervivencia 100.000 años atrás ¿quién opera ahí? el cerebro central olímpico cerebro central actúa desde una forma muy básica el cerebro central todavía está claro maravilloso pero ¿a qué nos lleva? a tomar acción pero en ese momento era a protegernos a reaccionar ¿ok? entonces ahí solo existía ese cerebro no existía ningún otro luego saltémonos 50.000 años o sea menos 50.000 antes de Cristo ahí se empiezan a crear los clanes y las tribus es ay necesito que alguien piense igual a mí ay ¿qué tal si lo hacemos juntos? antes éramos nómadas íbamos veníamos hoy aquí mañana ya y hoy está haciendo mucho frío acá vamos para el norte hoy está haciendo mucho calor aquí vamos para el turismo hoy está lloviendo aquí acá vamos nómadas paseábamos por todas partes pero después se generó la necesidad del clan de la tribu de estar en fogoncito ¿ok? de tener como esa pertenencia entonces ahí básicamente empieza a generarse rituales ceremonias ¿no? y los que vamos caminando necesito de la piedrita necesito de la oración necesito de no sé qué pues sí son ricas y si te gusta hacer rituales y ceremonias hazlos pero no porque sin rituales y ceremonias no funcionen entonces ceremonias para que lluevan rituales para el fuego rituales para que la mujer tenga un hijo rituales para que la niña ya tuvo la menstruación entonces vamos a hacer el ritual de dos años o de diez años para que no sé cuántas el ritual el ritual el ritual de ceremonias 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 ¿para qué? para generar como una sacralidad que iba más allá entonces esto lo que hizo fue crear el cerebro derecho ¿por qué? porque se creó la mística se creó como esa sensación de estar contigo de pertenecer a algo entonces ahí nació el cerebro derecho ¿ok? luego ya saltémonos a un poquito más acá a menos diez mil años menos diez mil años o sea diez mil años antes de Cristo eso todavía suena lejos pero miren cómo seguimos teniendo esas costumbres o sea todavía seguimos sobreviviendo y todavía seguimos creyendo que si no estoy en clan y si no pertenezco a algo me morí ¿no? y que si no hago un ritual para algo eso no funciona ¿ok? y sucedió así ¿cuánto? menos cincuenta mil menos cincuenta mil entonces vamos a hablar a los menos diez mil entonces en los menos diez mil empieza la fuerza individual ya no es la supervivencia sino el poder yo te manejo a ti ya no sobrevivo ya no es cómo pongo la naturaleza a mi favor cómo no paso hambre no sino cómo tengo más cómo tengo más tierras cómo tengo más mujeres cómo tengo más poder cómo te subyugo cómo te hago esclavo porque hay fuerza individual empieza la competencia ¿y qué tenemos hoy? ¿y cuándo nació? diez mil años antes de Cristo y seguimos en la vida buena y seguimos sin evolucionar como ser humano la sociedad ya evolucionó la era ya evolucionó y yo sigo en las mismas compitiendo tratando de ser mejor que el otro ¿ahí qué se cree? el cerebro y si la lógica la estrategia cómo hago para ganarte cómo hago para ser mejor que tú ahí crecen cosas maravillosas porque ojo les estoy hablando de lo malo ¿no? pero todo tiene positivo y todo tiene negativo porque aquí en esta 3D todo tiene dos poros todo yin yang blanco negro todo entonces ¿qué es lo bueno de la tribu? ay pues estar en compañía qué rico ¿ok? ¿qué es lo bueno de la supervivencia? pues que no me voy a morir del instinto que sé qué va a pasar ¿qué es lo bueno del cerebro izquierdo? las matemáticas las artes la ciencia pensar que puede haber más allá permitirle el pensamiento construir y crear pero ¿cuál es el lado negativo? pues lo que ya dijimos ¿ok? entonces yo puedo quedarme con esa información no es como ¡ay no! ya pasó la era chau ¿no? en mi capa 8 de ADN se va quedando absolutamente toda la información pero ¿qué es importante hacer? ¿cómo la utilizo a mi favor? ¿cómo la utilizo desde el lado positivo que me hace crecer y que me hace reconocer quién son? ahora ya saltémonos acá ¿ok? entonces después de esa fuerza individual ya más o menos por allá sobre el 1700 después de Cristo o sea ya estaríamos hablando ya ya contamos siglos empieza la motivación personal ya es oiga ¿y yo por qué estoy aquí? ¿no? solamente para casar y para comer y para competir con el otro no, yo quiero ser feliz entonces empiezan motivaciones personales maravillosas cuando están en su lado positivo porque me llevan a crecer me llevan a a construir me llevan a aventurar me llevan a cumplir sueños me llevan a a escuchar nuevos mensajes me llevan a evolucionar desde mi motivación personal ¿cuál es el lado negativo de la motivación personal? yo no quiero si esta botellita es una maravilla es espectacular para mí no me llevan encontré uno de para y entonces ahora ellos para ¿ok? entonces nace el egoísmo ya no es la fuerza ya no no es que quiera competir contigo no es que nada no es que quiero tener cosas que nadie más tenga quiero ser importante nace la importancia personal ¿ok? 1700 ¿y todavía está? aquí está bueno pasémonos a uno más a casita este me encanta y es este empieza a construirse más o menos como sobre 1850 ya estamos mucho más cerquita y esto tiene que ver con la comunidad y el humanismo entonces nacen las organizaciones mundiales oye hay una población pasando hambre oye hay una población de mujeres violentadas oye hay una población de tal y tal y se empieza a pensar en la humanidad se empieza a pensar en el colectivo ¿ok? porque se empiezan a generar ya no tribus y clanes sino comunidades enteras con el mismo pensamiento ¿ok? entonces ahí se dividen más religiones por ejemplo porque pues desde eso que estamos hablando pues nacieron muchas religiones pero como que se dividen más porque entonces me gusta esta porque tengo leí esto porque tengo leí aquello entonces nos subdividimos en más información y ahí operamos nuevamente desde el cerebro derecho pero en una nueva evolución entonces si nos damos cuenta esto tiene que ver con las tribus donde se creó el cerebro derecho ¿ok? ven como se empieza a repetir el ciclo pero en un nuevo nivel evolutivo entonces nuevamente trabajamos con el cerebro derecho pero ya no estoy en la tribu y en el plan sino en la comunidad social pero pasa en el mismo punto porque se repiten los ciclos luego viene la integración más o menos por los 60 viene el hipismo en los 60 una paz y amor amamos el amor y no la guerra este influyo hermano no eres tisnito todo viento amor no importa si eres negro si eres amarillo si eres rico si eres pobre te amo hipismo marihuana pisa al lado ¿ok? entonces es integración no hay diferencia en clases no hay nada y ahí empieza la integración ¿ok? pero esa integración vuelve a ser divisorio porque las viejas costumbres vuelven y se posan entonces esa integración hipismo está está en un paralelo o en un equilibrio entre cerebro derecho y cerebro izquierdo porque pienso que hay que hacer construye una estrategia pero te amo y te acojo ¿ok? pero el central nada que volvió a aparecer el central se queda ahí la protección el cerebro central es el que crea es el que te permite innovar es el que te permite llevar a la acción todo lo que todo lo que el cerebro izquierdo crea y diseña y todo lo que el cerebro derecho siente entonces lo necesitas pero está acá super en la porra abandonar se quedó en la primera fase en ese primer ciclo y en esos primeros valores y hacia donde queremos llegar digamos que en este momento está empezando a nacer lo que se llama el holismo nuevamente con la integración pero desde lo holístico ya desde no te quiero solamente porque seas negro o blanco o amarillo o azul o porque tengas plata o no tengas plata sino porque eres un ser espiritual entonces ya te veo en la totalidad y ya me relaciono contigo desde el espíritu desde el ser desde la resonancia ok entonces empezamos a ver movimientos como el reiki como la pránica como la reconexión como el y el balancing como muchas técnicas de sanación maravillosas que han venido a traer un montón de cosas al planeta pero que siguen separándose y siguen diciendo esto es lo bueno esto es lo malo ok pero ya empezamos a reconocer que somos espíritu y empezamos a reconocer que somos más que un cuerpo físico y que somos más que las emociones y que somos más que los pensamientos y empezamos a ver las cosas ok estamos ahí en ese momento hacia dónde queremos llegar y cuál es esa nueva rejilla que queremos crear desde unos nuevos valores esos nuevos valores tienen que ver con la integración galáctica donde ahí ya no trabajamos desde el cerebro ni central ni derecho ni izquierdo están incluidos sí trabajamos desde todos los relojes biocorporales de nuestro ser todos los relojes biocorporales de nuestro ser porque somos un sistema perfecto entonces cuando comprendemos que este ADN de la sociedad y de la evolución es mi propio ADN interno entonces ya no me separo con la mente ya no es la mente quien marca el estatus de la división ya no es la mente que te dice si está bien o está mal es la totalidad de tus relojes biológicos tu cerebro tu corazón tu caja pélvica tu ritmo tus pilares tus comandos tus capas son todos tus relojes cada uno para algo pero integrados y funcionando en propósito de vida contribuyes a la evolución del planeta y a que la espiral no se rompa pero que cuando pasas por el punto no repitas la historia sino que puedas darle un clic porque te sales del planeta a comprender que es lo que vivimos en una maestría de nivel 2 comprender una nueva cosmogonía una nueva cosmología y comprender que somos seres intergalácticos que somos seres cósmicos habitando un cuerpo físico pero que somos mucho más que eso cuando comprendemos desde ese nivel de conciencia nuestras capas nuestros pilares todos nuestros relojes la vida evoluciona y evoluciona a un diferente nivel entonces ¿cuál ha sido el gravísimo problema que no ha permitido que las sociedades o las estructuras sociales evolucionen al ritmo que tendrían que evolucionar? ¿saben? ¿se les ocurre? ¿cuál ha sido ese gran problema que no ha permitido la evolución? la separación sí pero a nivel mental a nivel estrategia sí pero básicamente es que la humanidad y las grandes estructuras sociales como los gobiernos como los que tienen voz y voto los que generan la estructura la generan para resolver ver el problema entonces nos hemos quedado en la separación porque resolvemos el problema del hambre el problema de la economía el problema de la manipulación el problema el problema el problema entonces estamos aislados separando cositas tratando de resolver algo que está allá afuera y no comprendemos que somos nosotros desde nuestra evolución los que harían no que se solucione el problema sino que el problema simplemente no existe más y lo que has dicho en charlas anteriores que cuando nos enfocamos en resolver el problema siempre tiene que estar el problema para que nuestro propósito se cumpla obviamente si yo estoy creando soluciones a la pobreza pues siempre tiene que estar la pobreza para que mi solución funcione como lo que te mandaron a ti cuando te mandaron la información no eres sanadora si yo estoy creando si mi propósito de vida es ser sanadora pues entonces estoy creando enfermedad para cumplir con mi propósito de vida y el propósito de vida no es ese les tengo una noticia sobre propósito de vida hablando de eso entonces hoy en que nivel estamos ya les conté los ocho niveles de valores o de códigos por los que ha pasado en la humanidad por donde se han iniciado pero en que nivel estamos hoy que se les ocurre hicimos una desalada hicimos una desalada junto al pasado pero estamos perpientemente en esto entonces a la masa crítica donde está está en las motivaciones personales no hemos llegado todavía no hemos llegado todavía a la comunidad humanitaria porque se ha creído que la comunidad humanitaria solucionaba los problemas de la comunidad no hemos acogido una comunidad para vivir como humanidad no hemos llegado a la integración y mucho menos a lo mismo y muchísimo menos a la integración galáctica para allá vamos y hacia allá es que apunta IR porque queremos dejar un planeta con valores de octavo valor de octavo nivel integración galáctica pero en este momento estamos en las motivaciones personales ok entonces recordemos todos todos los códigos o valores tienen su positivo y su negativo no es uy salgamos de eso no que podemos tomar de eso a nuestro favor para hacer un salpicón que sepa bueno no un salpicón desde la amargura y desde el sacrificio desde el sufrimiento entonces hemos venido sintonizándonos en esos valores en esos códigos en esas eras en esas etapas de evolución desde la destrucción ok desde la devastación desde desde los excesos desde los extremos desde la separación desde el juzgar si es bueno si es malo cuando tenemos toda la capacidad de crear de emprender de tomar acción hacia lo nuevo pero siempre desde el amor entonces la solución no está en el enfoque de los problemas porque eso seguirá siendo fragmentado entonces la totalidad está hecha de fractales si muy importante comprender que la totalidad se conforma de fractales pero no me puedo conformar con ir a un fractal porque es poner a funcionar los fractales en el mismo sistema perfecto que funciona adentro de mi organismo por eso es tan importante abarcar abarcar cuando quieres buscar una solución no puedes ir a la víctima o sea soluciones que generen las víctimas no puede ser no funciona si no incluyes al victimario entonces las soluciones se dan abarcando incluyendo persona empresa y sociedad ok en el master 1 que estamos trabajando ahora estamos abarcando esas tres cosas estamos creando desde la persona a generar una empresa acorde a una sociedad galáctica no estamos solucionando un problema estamos creando nuevas estructuras ok eso está claro tiene alguna pregunta vamos a seguir hablando de pensamiento integral hacia una evolución espiritual ok pero quiero contarles que nuestros martes van a empezar a tener un pequeño cambio entonces todos sabemos que hay en los primeros martes de cada mes cuencos muy bien el segundo martes de cada mes ya tuvo un pequeño cambio que ya no vamos a seguir haciendo bendiciones al planeta sino meditación de compasión que es una bendición mucho más poderosa al planeta y voy a seguir yo a cargo de la charla a raticos no siempre porque este año voy a estar viajando mucho el tercer martes hay una novedad vienes por favor quiero presentarles los que no la conocen ella es Lorena Calderón ella es maestra certificada en IRB ella hace sesiones personalizadas de sincronización cuántica de activación de ADN y va a tener a cargo los terceros martes de cada mes y saben cuál es el enfoque de esos terceros martes propósito de vida bienvenida es una mujer formada a nivel bancario muy estructurada su cerebro izquierdo ha sido el que ha predominado siempre y está en ese equilibrio de cerebro izquierdo derecho para actuar desde el central y enseñarles y contagiar a las nuevas generaciones así es que todos ustedes que están allá en sus casas que tengan hijos sobrinos amigos que estén en este loyo y qué voy a hacer y qué voy a estudiar y cuál es mi propósito de vida invítenlos a que vean las charlas si ustedes tienen adolescentes tráiganlos a que la vean a que se contagien de estos 22 años 23 que han celebrado el cumpleaños este año como tres veces te lo han gastado como tres veces te lo han gastado bien 22 añitos aquí donde la ven una mujer supremamente estructurada madura que escuchó el llamado que logró integrar sus relojes que logró incorporar sus capas sus comandos sus pilares y todo lo que tiene que ver con su propósito de vida y nada mejor que ella que logró en algún momento de su vida decidir cambiar radicalmente su propósito de vida cambiar la estructura del cerebro izquierdo para entrar a poner al servicio de los demás sus dones y sus talentos ahora con grandes resultados con hermosos testimonios para que les hablen a ustedes no solamente a los adolescentes yo tengo en consulta personas de 50 años que dicen yo todavía no sé para qué nací trabajé toda la vida saqué mis hijos adelante hice esto y esto y esto y todavía no sé para qué estoy aquí entonces todo lo que tenga que ver con descubrir tu propósito de vida estará en cargo de Lorena los terceros martes quieres contarles algo que hay instagram se nos puede es que instagram se va a la hora y hable mucho muy buenas noches para todos gracias a todos los de la otra mañana ya me conocen la comunidad de facebook no me conoce mucho gusto mi nombre es Lorena Calderón como lo decía Jime soy maestra certificada nivel 2 y realmente como dice llegó el momento de escuchar el llamado y a partir de que yo conocí IRB realmente mi vida cambió mi vida cambió en un salto cuántico yo era esas personas que si tenía digamos que una vida estable que una vida feliz siempre he sido súper sonriente pero llegó un momento en mi vida que no sabía para qué estaba acá en este plan llegó un momento de vida en que todas mis estructuras mentales estaban chocando y no sabía hacia dónde coger fue cuando llegué a IRB fue cuando tomé mi seminario de iniciación fue gracias a las terapias de ADN y de sincronización cuántica que permitieron equilibrar todos esos relojes dentro de mí para identificar verdaderamente cuál era mi propósito acá en este plan fue un proceso fuerte un proceso que aún me ha asignado en la garganta porque fue literal romper esa estructura social renuncié a una universidad renuncié a una carrera renuncié a un trabajo que todo el mundo tiene como estructura de que es el camino de que eso es lo que tienes que hacer de que eso es lo que da dinero estaba en donde fabrican el dinero donde estaba una de las principales manipulaciones pero realmente no era feliz y realmente había algo dentro dentro de mí que decía yo no vine a esto yo no vine solo a tener una buena universidad una buena carrera y en un buen trabajo fue ahí cuando decidí activar todos mis pilares obviamente gracias a la iniciación a las terapias a las maestrías y fue un proceso total de renuncia de coherencia de presencia y de muchas nuevas estructuras neuronales y realmente estoy aquí y me siento muy emocionada porque una vez yo pisé esos establecimientos y estuve en sesión con Jime no sé de dónde me llegó pero yo digo yo quiero estar ahí quiero estar de la mano de Jime quiero acompañarle en su proceso de cambiar el mundo y de que se unan todos los que quieran llegar escuchar el llamado y decidir tomar acción porque definitivamente mi foco en IRB obviamente no hay nada lineal pero quiero empezar y voy a empezar por la importancia de que es nuestro propósito de vida realmente nosotros nacemos dos veces cuando nacemos a nivel físico y cuando empezamos a vivir desde nuestro propósito y hay una cantidad muy muy grande de chicos de personas de 50, 60, 70 años pero voy a estar mucho más enfocado obviamente de los jóvenes porque los entienden porque pasen por ahí de que están afuera y a los medios también nos esconden una cantidad de porcentajes de suicidios obviamente de jóvenes porque no saben absolutamente para qué están aquí porque los papás le dicen tienen que ir a estudiar una carrera que dé plata cuando realmente no nos está llenando el alma y cuando realmente es a nosotros jóvenes los niños los que nos corresponden nuevamente bajar la información y cambiar el planeta yo digo que la economía es uno de los procesos uno de los ámbitos que a veces más nos generan controversia pero realmente ya está desorganizada porque no estamos haciendo lo que vamos porque no estamos sintonizados con ese propósito y porque estamos levantándonos todos los días a hacer algo que no queremos estamos generando neuronas todos los días de cosas que no queremos y así es muy difícil encontrar los grupos entonces como lo decía Jime voy a estar todos los terceros martes aquí en Coral y empezando por este por el de mayo que creo que es 21 de mayo si no estoy mal el tercer martes de mayo será la primera charla será la apertura será la inauguración de Lorena Calderón con propósito gracias bien la bebé como siempre la he llamado la más chiquita a todos los maestros 22 añitos y enseñarle al mundo que es propósito de vida y que es tener los ovarios de tomar decisiones más allá de si mamá está de acuerdo si el mundo está de acuerdo es que dice mi corazón entonces eso es maravilloso nadie mejor que ella para poder tomar esos esos martes bien los cuartos martes van por el momento a seguir siendo como hoy de cuerpo dorado meditación de cuerpo dorado con charla y los quintos martes van a empezar a ser turnados ok probablemente inicialmente se van a turnar entre Lorena y Nancy pero es probable que haya una nueva sorpresa que si se logra concretar se las estaré diciendo más adelante el próximo martes es quinto martes ok entonces esperen sorpresas no les voy a decir todavía ya porque es probable que de aquí al próximo martes haya sorpresas ok entonces alístense apéndense pero la idea es que siempre estemos creando cosas nuevas trayendo nueva información para que nuestro cerebro también nos permita crear desde lo nuevo y desde la innovación ustedes que están en sus casas y quieren meditar al tiempo con nosotros meditación de cuerpo dorado los que la tienen la tienen los que no pueden ir a www.jimenaducrovalencia.com productos meditaciones ahí la encuentran y descargarla un abrazo para todos feliz noche y nos quedamos aquí meditando chao chao gracias por conectarse gracias gracias gracias